¡Vamos! Corre, corre. ¡Ven! ¡Vete arriba! ¡Arriba! ¡Vete arriba, vete! ¡Suscríbete! 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 ¡Valete y demonios! ¡¡Gracias, miren! ¡Le banales! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, putines! ¡Píganla! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, tíle! ¡Vamos! ¡Ahorralos! ¡Vamos, tíle! ¡Vamos! ¡Ahorralos! ¡Aquí, contra! ¡Aquí, contra! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Aplausos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Mir sooners! ¡Otos! 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 Rondillo, Rondillo, move, move, move Dale igual, dale igual ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Fuera, fuera! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!